Hola, nos estamos quedando en la casa en donde se quedó Simón de Beauvoir cuando vino aquí a Santorini y vamos a ver dónde está. Se supone que se quedó en esta casa porque su esposo estaba escribiendo un libro. Es Las moscas en francés. Y se quedaron en la misma casa donde nos estamos quedando nosotras. Pasen de este lado. Como pueden ver es como un laberinto. Te puedes perder varias veces aquí si no pones atención dónde vas. Música Un gato, representación de Grecia y muchísimos gatos en la calle. Música Mira nada más la vista. Música Y es para acá. Música Y esta es la casa donde supuestamente Simón de Beauvoir, de acuerdo a las personas locales de aquí y a la poca información que pudimos encontrar en internet, aquí se quedaba con su esposo que estaba escribiendo un libro inspirado en Santorini. Música Pasan por aquí. Pasan por aquí. Música Y es acá arriba. Tiene un cuarto y el baño separado. Vamos a empezar por el baño. Es un baño chiquito. Ahí mismo se bañaron también. Y el cuarto es aquí. Música Vamos a prender las luces. De este lado está el cuarto donde se duerme. Música Muy simbólico de Grecia, muy simbólico de Santorini. Y eso es todo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Música Música